Secretos de los Famosos Edwin Luna así reaccionó a la nominación que recibió La Tracalosa. Emocionado, pero sobre todo contento por sus fans, es como se encuentra Edwin Luna tras la nominación que obtuvo La Tracalosa de Monterrey al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Banda por su disco Me Hiciste Un Borracho. Y es que el líder de la agrupación Región Montana considera que este tipo de reconocimientos también los disfruta su público. Me lleno de emoción, creo que quien más lo merecía también era el público. ¿A qué me refiero? Cuando La Tracalosa empezó a hacer auditorios que gracias a Dios nos ha ido muy bien y después un tema salió en una película y después un tema salió en una novela, la gente como público no entendía por qué no teníamos al menos una nominación a un premio de esta magnitud. Cuando llegan estas noticias, la gente también lo disfruta, dijo el cantante Edwin Luna. El próximo 14 de noviembre, La Tracalosa buscará llevarse el gramófono dorado en una terna conformada por Saúl, el jaguar al arcón. Para que no te lo imagines, Banda Los Sebastianes, A Través del Vaso, La Explosiva Banda de Masa, Un Tributo al Sol, y Luis Antonio López, El Mimoso, 25 años, volumen 1. Edwin Luna, quien presume su más reciente tema, titulado Orgullo Mexicano, también platicó a Ingrid Lasper que el material, que fue dividido en dos partes para su publicación, fue grabado hace algunos años, pero se tuvo que guardar para salir en el momento idóneo. Pocas personas saben que el álbum de Mariachi está grabado desde aquel entonces, alrededor de cuatro años, si mal no recuerdo, pero se guardó porque salieron varios artistas que les fue muy bien con Mariachi. Entonces, en la compañía, me dijeron, mejor espérate porque se va a ver como una copia, como que lo estamos haciendo nada más por eso. Ahora lo lanzamos, primero que nada, porque para el 15 de septiembre, yo quería grabar una canción que hablara algo de México. Manuel Adán Contero me hace una canción que se llama Orgullo Mexicano, que por cierto, así se llama el EP. Retomamos el álbum que estaba guardado y se lanza con este sencillo, Es Muy Irresponsable. El video de Es Muy Irresponsable fue protagonizado por el cantante y su esposa Kimberly Flores. Hasta el momento, suma más de 5 millones de reproducciones en YouTube. En esta faceta en Mariachi, Edwin Luna tuvo que portar el traje de charro como manera de mostrar respeto al género y a aquellos que lo siguen promoviendo, como las dinastías Fernández y Aguilar. Lo primero que me pregunta la gente es, ¿Usarás traje de charro? Yo considero que como cualquier género musical, así como yo me pongo en el escenario de la tracalosa, con un traje que se manda a ser especial para eso, el mariachi lo merece también y aparte que es un género que tiene muchos años de trayectoria, compartió Edwin Luna. Principalmente hay dos familias que son los Fernández y los Aguilar, que han mantenido este género de una manera tan pulcra y tan elegante, concluyó Edwin Luna. ¿Y a ti qué te parece la nominación que recibió la tracalosa de Monterrey? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. Gracias por ver el video.